Bienvenidos a Dominicans in Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIME, que busca conectar con los dominicanos que están teniendo éxito en el sector de la tecnología. Hoy vamos a estar escuchando nuestro sexto episodio, un gran emprendedor, José Herrera, el CEO de Horatio, una empresa que está transformando el mundo del contact center para darle el mejor servicio a los clientes a nivel virtual. Yo soy Jonathan Burnigal, el director de gabinete de este ministerio, y me acompañan... Michelle Aibar, yo soy presidente de Girls in Tech y co-host de este podcast. Dion Báez, gerente de estrategia de marketing de YouTube Music. Y co-host de este podcast. Así es. Y co-host de este podcast, claro. Señores, antes de entrar en materia con José, yo creo que tenemos que hacer una parte, porque cumplimos cinco episodios, ya no podemos llamarnos rookie, que siempre nos la perdonan cuando nos equivocamos con las cosas. Y yo creo que realmente lo que tenemos que hacer es darle la gracia a la gente por escucharnos. Hemos tenido un feedback impresionante. Creo que en gran parte agradecer también a esas cinco personas que vinieron de primero, que pilotearon con nosotros y que la verdad que trajeron unas historias que nosotros nunca nos íbamos a imaginar que iba a ser tan poderosa y que iban a ser tan bien recibidas. Y tan inspiradoras, realmente. Yo también quiero aprovechar y dar las gracias a todo el mundo que me ha enviado algún comentario. Y me gustaría aprovechar para invitar a que compartan el podcast. No solo con las personas que están en Tech, sino con todo el mundo que entienda que le pueda interesar la historia de otra persona. Y ojalá lo compartan con más mujeres. Así es. Mira, interesante que tú dices eso, Michelle, porque hemos tenido un listenership, vamos a decir, el gráfico de las escuchas ha sido realmente interesante. Lo primero es, tenemos personas, nuestras madres, yo creo, tenemos un buen listenership de esa edad. Y agradecemos el apoyo de las madres. O sea, que shout out ahora a todas ellas. Pero también hemos visto un trend que queremos seguir trabajando. Lo que tú decías, que es el de mujeres. Hoy en día tenemos aproximadamente 60% de las escuchas que son hombres. Y de verdad queremos motivar a todo el mundo, tanto a los hombres como a las mujeres, para que lo compartan con mujeres, porque queremos, acuérdense, tenemos esa misión de la inclusión en lo que viene siendo el sector de tecnología. Y esa es parte de mi misión personal. O sea, que si podemos llegar a ese 50-50, para mí sería fenomenal. Y también quiero pedirle a los oyentes de los Estados Unidos que comparten el programa también. Así es. Hemos tenido buena acogida, yo diría, allá en Estados Unidos. Díganme, aproximadamente el 16% de lo que viene siendo nuestras escuchas están allá en Estados Unidos. Pero sabemos que... Hay mucho más dominicanos. Así es. Y es compartir y también... Y hoy vamos a hablar con Hire Horatio, que el Hire viene siendo el Call to Action. Entonces, en espíritu de eso, le vamos a decir, follow, señores. Sí, y recomienden, si tienen personas que conocen, que están en el espacio de tech, que son dominicanos, envíennos un mensaje y nosotros nos encantaría recibirlo, ponernos en contacto con ellos. Así es. Pero bueno. Y ahora que subimos el show en YouTube, también puedes dejar comentarios y preguntas en los comment section, porque antes solamente estábamos con otra plataforma, pero ahora estamos en la plataforma mejor, que es YouTube. Eso. Complacimos a ti, Ana. La payola, déjame. Lo complacimos, pero así es. Pueden darle follow en Spotify, que está justo debajo del loguito. En Apple, yo creo que está en los tres punticos arriba a la derecha. En Apple Podcast y finalmente el subscription en YouTube. Todo eso reciben el contenido al mismo tiempo y podemos estar lo más cerca posible a ustedes. Un último de orden, antes de presentar a José. Señores, tenemos que hacer un shout out ahora a Edricio. Edricio. Guau, sí. Felicidades, Edricio. Lo que no han podido enterarse, Edricio de la Cruz, el CEO y fundador de Arcus, vendieron la compañía Mastercard, que era nuestro segundo episodio con Edricio. O sea que ya tenemos nuestro primer exit de Dominicans in Tech. O sea que enhorabuena, Edricio. Estamos sumamente orgullosos de que hayas logrado eso y queremos compartirlo con todas las escuchas. Muchísimas felicidades, Edricio. Bueno, pues ya entonces, sacándolos de orden del medio, le vamos a dar ya la bienvenida oficial a José Herrera. Como dije, CEO y fundador de Horatio. Y yo voy a confesar antes de que yo hice una pequeña trampa porque yo visité a Horatio el miércoles. Pero antes que entremos en eso, bienvenido José. Gracias Jonathan y gracias a todos. Es un placer estar con todos ustedes en el día de hoy. Sí, buenísimo. El placer es nuestro realmente, José, porque viene siendo nuestro segundo emprendedor que viene al podcast y digamos, o tercero, porque Milka es emprendedora. Pero así, ahora mismo tú eres mi emprendedor favorito y lo voy a decir desde el inicio. ¡Wow! Lo que vi el miércoles quedó, quedé así de impactado. Pero también hago un poco de trampa porque Edricio vendió la de él y Milka es mi emprendedora favorita. Ah, ah, ok. Ya yo me iba a ofender por Milka. Pero bueno, José, el pod, esperamos que hayas podido escuchar alguno de los episodios anteriores. Siempre entramos en una estructura de conocer a José primero. Queremos escuchar tus orígenes. Por favor, ubica a todas las escuchas el José Dominicano, de dónde viene y hacia dónde se fue. Buenísimo. Yo soy el menor de tres hermanos. Mis hermanos me llevan 15 y 13 años, así que yo fui el chiquito de la familia. Y como fui un embarazo de alto riesgo para mi mamá, yo nací en Miami y luego nos mudamos aquí a Santo Domingo. Entonces yo sí crecí en Santo Domingo y fui aquí al colegio. Y luego, a los 17 años, fue donde tomé la decisión de irme a estudiar a Estados Unidos y hacer mi licenciatura. ¿Dónde estudiaste? En Bentley University. Te vamos a ponernos los guantes porque Bentley y Babson, que eso es donde yo soy, son rivales. Él lo dijo. Él sabía que venía entonces. Sí, yo desde pequeño siempre quería estudiar fuera. Mis papás tenían la tradición de que los hijos estudiaran aquí primero en Santo Domingo y luego se iban a hacer la maestría. Algo similar a lo que tú empezaste a decir en tu podcast, Jonathan. Y yo tenía una tía de mucho cariño, mi tía Mirna, que es primera hermana de mi papá. Y siempre desde que yo tenía 13, 14 años, ella me decía, tú tienes que estudiarte fuera, tienes que estudiar fuera. Y mi papá le decía que no, que no, que mejor que estudiar aquí. Pero yo sí me llevé de ella y me puse la pila y yo dije, yo quiero estudiar fuera. Entonces mi papá me dijo, bueno, si tú quieres estudiar fuera, tienes que sacar mejor nota y tienes que conseguir una beca porque nosotros no tenemos para ayudarte a estudiar fuera tanto tiempo. Increíble. Siempre hay alguien que nos empuja. Sí. Y ahora ver a tía Mirna. Yo tengo una tía Mirna también. Tía Mirna, que en paz descanse. Siempre la tengo en mi corazón y le tengo mucho aprecio porque ella fue de mis inspiraciones principales. Y hoy me da mucha satisfacción también que ahora yo estoy inspirando a sus nietos a estudiar fuera y ayudándolos a ellos también. Qué lindo. Entonces yo básicamente mi último verano de colegio decidí quedarme aquí en Santo Domingo y trabajar en mi primer trabajo oficial que fue en Datavimenca. Y yo trabajé durante todo el verano. Inclusive trabajé unos cuantos meses después de que se acabó el verano estando en el colegio. Y con todo ese dinero que yo gané, yo usé ese dinero para aplicar a las universidades. Entonces yo apliqué a todas las universidades. Yo hice todo el proceso yo solo. Y llegó marzo y me llegaron las aceptaciones y me llegaron las becas correspondientes. Entonces ahí fue donde yo fui, donde mi papá y mi mamá le dije, miren, quitan estas cuatro universidades. Las cuatro me dieron beca full. No hay más que hablar. Yo me voy. ¿Cómo recibieron tu mamá y tu papá esa noticia? Yo la canalicé a través de mis hermanos y a través de mi tía Mirna. Y ellos básicamente estaban masajeándolo primero. Mira, esto es una oportunidad muy buena para él. Y hoy en día, obviamente, mi papá y mi mamá dicen que fue la mejor decisión que ellos pudieron tomar. Dejarme ir a estudiar fuera. Yo como que siento que la mamá de José tenía entinesis. Sí. Que no lo quería dejar ir porque era el último. Es que aquí vivimos en familia muy unida, tradicional. Entonces casi siempre nos quieren que uno se vaya. 100%. Entonces yo estudié en Bentley. ¿Qué estudiaste? Estudié negocio y economía. Yo desde que estudié en Bentley siempre sabía que quería estudiar en el mundo de la finanza. Yo tenía una amiga también en el colegio que tenía un tío que trabajaba en New York, en Goldman Sachs. Y siempre me decía, me hablaba de Goldman Sachs y de que él iba súper bien en la industria financiera. Y yo siempre dije que yo quería estudiar en el, estudiar finanza. No sabía qué, pero me orienté por esa carrera cuando empecé en Bentley. Spoiler alert. Tenemos otro dinero. Yo estoy esperando que encontremos el primero que no. Yo creo que vamos a tener que ponerlo como filtro. Estudiaste finanza. Esto va para el episodio 27. Exacto. Tenemos, ¿cuánta gente de Goldman Sachs ahora? José y yo en Morgan y finanza. Yo creo que todo el mundo menos Franklin ha sido banquero. Sí. Correcto. Increíble. Qué bueno, José. Pero entonces, como dije, spoiler alert. Lord, entiendo yo que cuando te graduaste de Bentley, pasaste entonces a las bancas. Sí. Te mudaste a New York. Me mudé a New York. ¿Y cómo fue esa experiencia? Ahí fue donde te conocí. Así. La experiencia fue increíble. Yo creo que el entrenamiento que uno recibe en todos estos bancos es de verdad que increíble. Uno aprende muchísimo. Sí se trabaja bastante. Pero yo siempre quería tener algún tipo de afinidad con Latinoamérica y en el departamento donde yo estaba en Goldman Sachs. Si bien tuve exposición a Brasil, quería un poquito algo más de exposición y tuve la suerte de que me contactaron de Morgan Stanley, que es uno de los rivales de Goldman Sachs. Y ellos estaban expandiendo e invirtiendo en el negocio de Latinoamérica y me mudé a Morgan Stanley luego de estar en Goldman Sachs un año. Interesante. Y te tocaba entonces, tú atacabas a toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, exacto. ¿Y qué hacías? Fundamentalmente. Estábamos en la división de Asset Management y éramos responsables por reconstruir el negocio de Asset Management en Latinoamérica y captar capital con inversionistas latinoamericanos, instituciones, fondos de pensiones, bancos centrales y family offices. Increíble. Qué primer empleo. Sí, ¿no? Para ti había algún componente como emocional por el hecho de que tú trabajas para Latinoamérica. Sí, 100%. Yo siempre quería tener algo relacionado a Latinoamérica. Yo de chiquito a veces siempre quería o estar en el mundo de las políticas. Yo siempre estaba metido en el tema de las Naciones Unidas o quería ser abogado. Pero cuando tomé la decisión de estudiar negocios, siempre me quedaba ese deseo de estar involucrado en Latinoamérica y obviamente en la República Dominicana también. Te podemos meter en la administración pública, si quieres todavía. Me imagino que estabas viajando mucho en Latinoamérica, ¿no? Piajando mucho es un understatement. Yo me consideraba como George Clooney en Up in the Air. O sea, yo todos los días durante mi carrera duré más de siete años en Morgan Stanley y fue una experiencia increíble. Yo digo siempre que fue mi primera experiencia como emprendedor porque cuando yo me uní a Morgan Stanley era post-financial crisis y la verdad que no había ningún tipo de recurso a disposición de nosotros. Y nosotros tuvimos que básicamente entre mi jefe y yo y otra colega reconstruir todo el negocio. No había departamento de mercadeo, no había departamento de legal, no había departamento de operaciones. Y nosotros teníamos que básicamente entre nosotros tres bucárnola y hacer lo mejor de lo que podíamos hacer. Entonces yo, por ejemplo, yo fui el que creé el value proposition de lo que es Morgan Stanley Asset Management. No había un deck para nosotros comunicar a los inversionistas lo que hacíamos. No había presentaciones, o sea, había que buscarse y fue un trabajo increíble donde yo aprendí muchísimo, donde me dieron mucha independencia a una edad muy joven. Y obviamente le doy muchas gracias al equipo de Morgan Stanley por permitirme y darme esa oportunidad que es lo que me ha permitido llegar a donde estoy en el día de hoy. Me encanta. Tú sabes que esa estrategia la llaman, la del Fénix. Sí. Lo quema al piso y después que renaca de las cenizas. No, pero qué valor tiene que tener eso de tú haber tenido como esa libertad creativa dentro de tan joven. O sea, la confianza que tú empiezas a desarrollar en ti mismo como emprendedor, etcétera. Me imagino que tuvo un gran aporte. Y el privilegio también. O sea, a mí me mandaban a viajar y reunirme con CIOs de los fondos de pensiones más grandes de Latinoamérica a los 23, 24 años. Yo me acuerdo, estábamos en Londres en una reunión con el CIO de un fondo de pensión muy grande en Colombia. Y él un día me pregunta, ¿cuánto tiempo tú tienes? Y yo no sabía si decirle la verdad. Yo le digo 23 y el tipo se cayó de la silla. Él jamás pensaba que yo tenía esa edad. Entonces, esa oportunidad que yo tuve fue de verdad que increíble. Es impactante eso. A mí me pasó también cuando yo trabajaba en la banca. Y como yo trabajaba en banca en Latinoamérica, también era un equipo pequeño. Y recuerdo que había situaciones en donde incluso yo mismo tenía que decir en las reuniones, mire, por si acaso, yo tengo 23 años. Y ellos lo sabían a veces, pero sabían que tú tenías el apoyo del management. La barba me hace ver un poquito más viejo, entonces eso me ayudó. Y cuando tú entrabas a esos cuartos, con esos CIOs, ¿no te daba un poquito de imposter syndrome o tú te sentías cómodo y confiado? Al principio, obviamente, yo necesitaba llenarme de valores cuando entraba a esos salones. Pero ya al segundo año, ya yo tenía la confianza de tener esas conversaciones y sabía por qué estaba en el cuarto. Súper. Y durante ese tiempo, cuando tú estabas en Londres o viajando en tu business class o algo así, te llamabas a tus padres, ¿qué les decía a ellos sobre lo de tu trabajo? ¿Qué pensaban que tú hacía? Yo creo que al día de hoy, yo todavía no sabía mucho lo que yo hago o lo que hacía. Pero al principio es chulísimo porque tú estás viajando, como tú dices, business class. Tú vas a Argentina, a Brasil, a Chile, a México y a mí me encantaban esos viajes. Yo conocía mucho y les sacaba provecho. A esa edad yo digo que sáquenle provecho porque sí, o sea, es matador, pero al final del día es una experiencia única. Y yo básicamente creé una rutina para sobrevivir todos esos años. Pero básicamente fue, como les dije, fue increíble y conocí muchísima gente interesante con la que todavía tengo relaciones. ¿Cuál era esa rutina que tú creaste? Rutina para dormir en el avión, para despertarme y cuando llegaba, aterrizaba de un vuelo de 12 horas, llegar, bañarme, cambiarme, correr 5 minutos, 10 minutos y después irme a la reunión. Es importante bañar. Tomar, muy importante, y hacer ejercicio para que no te enfermes y tomar bastante café. Ok, ok. Anoten por ahí. Buenísimo. Entonces, ¿cuántos años durante eso, haciendo eso, José? Y cuéntanos qué vino después de Morgan Stanley en el momento que, igual a todos los otros banqueros que tuvimos aquí, renunciamos a la banca. Sí. Mira, yo quería hacer mi MBA full time y yo quería renunciar a la banca. Pero mi jefe me convenció de que me quedara un tiempo más y que hiciera un executive MBA, que fue lo que yo terminé haciendo o traté de hacer en Columbia Business School en New York. Era uno de mis top schools que yo quería ir. Y me aceptaron el programa y empecé a hacer el MBA en adición a mi trabajo full time. Pero viajando también. Viajando también. Wow. Entonces, ese... Pero joven también, porque súper joven para ser un executive MBA. Sí, sí. Yo empecé a lo... Yo creo que tenía como 27 cuando empecé el MBA. Sí, la mayoría de mis peers tenían como 30, 32 más o menos. Tú estás acostumbrado a eso. O sea, tú estabas acostumbrado a ser el más joven en la reunión. Sí, no. Y fue increíble porque también el nivel de personas que estaban en el MBA tenían muchísimo más experiencia y tú podías aprender mucho más de ellos. Donde en el MBA tradicional, obviamente, la media es un poquito más joven. Wow. Yo nunca lo había pensado así. Sí. Yo creo que a todito no entra el itch. Ese picazón de querer hacer el executive porque es más corto o... Tú sigues ganando dinero. Correcto. A mí me pasó lo mismo, pero al final me decidí por el full time one. Cuéntanos de esa experiencia, entonces. Me dice que conociste, aprendiste mucho de las personas que estaban contigo. Pero cuéntanos de la gente, realmente. Porque entiendo yo que mientras estabas allá, conociste a lo que hoy son tus socios. Sí. En el MBA tuve la dicha de conocer a mis socios, Alex y Jared. Los dos también estaban en el mundo de las finanzas y nosotros siempre nos hicimos amigos desde el primer día. El MBA yo creo que te empuja a repensar tu vida y tu trayectoria como profesional. Y eso fue algo que nosotros los tres nos planteamos cuando empezamos el programa. Especialmente ciertas clases que tú tomas, que son más las clases cualitativas, yo te diría. Porque la parte cuantitativa del MBA ya yo lo había hecho en Bentley. Y en realidad sí fue muy valiosa. Pero yo creo que la parte cualitativa, o sea, los programas de liderazgo, el programa de organización y todo eso, fue lo que nosotros nos empujó a repensar lo que queríamos hacer como profesionales. Y en diciembre de nuestro primer año nosotros empezamos a bromear de que los tres íbamos a empezar un negocio y que íbamos a hacer algo juntos, pero no sabíamos qué íbamos a hacer. Y como buenos financieros pensábamos que íbamos a sacar un fondo de capital privado y hacer un venture fund de e-commerce, que es donde nosotros estábamos viendo mucha oportunidad y mucho valor. Luego otra idea que se nos planteó fue empezar nuestro propio e-commerce company. Teníamos varias ideas. Yo me acuerdo que teníamos una idea de un subscription company de café y demás. Pero al final del día nos dimos cuenta que nosotros no somos tan creativos como para hacer un brand. ¿Pilotearon alguna de las ideas? No, no llegamos a pilotear ninguna de esas ideas. Porque justo en ese mismo... Digo, perdón, como si tú tenías tiempo aparte del trabajo y estudiar. De que va a empezar una empresa just for fun. Exactamente. Pero nosotros sí, en ese mes, se nos presentó una idea de un e-commerce brand que conocimos y nos dimos cuenta de que uno de sus biggest pain points era el tema de mantener calidad cuando viene al servicio al cliente. Especialmente cuando hay emprendedores que no tienen mucho tiempo, tienen que manejar muchas cosas. Y nosotros nos dimos cuenta que en realidad había un nicho para crear ese tipo de operación. Y ahí fue donde se nos surgió más o menos la idea de Horatio. Entonces, yo me acuerdo muy bien que aquí en Santo Domingo hay muchos BPOs, Data Vimenca, uno de ellos que fue donde yo empecé. Y me acuerdo que había mucho talento. BPOs, para los que escuchan que no son técnicos. Contact Centers of Business Process Outsourcing. Que significa tercerización de servicios al cliente. Perfecto. Entonces, hablando con estos emprendedores, uno de ellos dijo, mira, si ustedes nos pueden ayudar en ese sentido, fuera buenísimo. Y ahí fue donde yo llamé a mi prima, que hoy día es nuestra country manager, Elizabeth. Y le dije, mira, yo quiero tratar esto. Podemos ver si podemos ir a un equipo pequeño para ver si funciona esto. Y entonces nosotros hicimos un programa de liderazgo con Columbia y con Stanford en enero de nuestro primer año, donde piloteamos lo que hoy en día es Horatio. Y así fue donde empezamos. Pero yo todavía estaba trabajando en Morgan Stanley, yo todavía seguía haciendo el MBA al mismo tiempo. y luego... ¿Tenías tiempo todavía para bañarte, cambiarte y correr 15 minutos? Sí, sí, sí. Yo quiero entender un poquito mejor ese proceso. O sea, desde cuando surge la idea a cuando ustedes empiezan a tomar esos primeros pasos. O sea, lo primero que estaba haciendo era haciendo investigación de mercado, me imagino. Y luego entonces ahí diste con tu prima. Solo para las personas que quizás tengan alguna idea, que quieren emprender, como que sepan cuál es el proceso que tú hiciste. Sí, nosotros hicimos investigación del mercado, nos dimos cuenta de que en el mercado de lo que es la industria de contact centers, la mayoría de los contact centers trabajan con empresas multinacionales y grandes, donde la empresa multinacional, ya sea un Verizon o AT&T, ya te da los procesos y te da todos los manuales para que tú solamente entrenes al equipo. Yo lo pienso más como un commodity. Y no había, no existía, por lo menos en el research que hicimos, no existía un BPO, un contact center especializado en trabajar con e-commerce y con startups. Sí encontramos, cuando hicimos nuestro research, encontramos dos empresas en las Filipinas, pero en Latinoamérica no había mucha competencia en ese ámbito. Y tus socios, hoy socios, ¿tenían experiencia en la industria? No, uno de ellos sí trabajaba en Private Equity y sí había hecho adquisiciones de BPOs en otros espacios. Ok. Más de tecnología y más de software development. Ok. Y mi otro socio, Alex, él estaba en la parte de operaciones de real estate en JP Morgan. Así que ninguno de los tres teníamos mucha experiencia, aparte de mi trabajo que yo tuve en el colegio de trabajar en un BPO aquí. Bueno, pero así... Dale, Diego. Quería preguntar si los socios eran americanos, dominicanos también. Sí, son americanos. Jared es de Miami y Alex es de Chicago. Pero Jared habla español. Jared habla español. Ya yo se lo probé. Y cuando tuviste esta idea de que vamos a hacer este equipo pequeño en la República Dominicana, ¿qué fue la respuesta de ellos? ¿Qué dijeron? Sí, ellos nunca habían venido a la República Dominicana y yo organicé un viaje con 35 de nuestros amigos a Santo Domingo. Eso nunca fue. Y luego fuimos a La Romana por un fin de semana y a ellos les encantó el viaje. Se quedaron enamorados. Lo enamoraste. Ahí fue donde yo empecé a venderle el sueño y la idea. Entonces, yo sí siempre quería como que buscar la manera de regresar a la República Dominicana y crear empleos. O sea, yo siempre tenía eso en mi mente y siempre estaba buscando la manera de hacerlo. Y en mi cabeza, esta era la mejor manera que yo podía de give back al país que tanto me dio. Entonces... ¿Puedo hacer un paréntesis? Me encanta... A mí siempre me gusta conectar las historias de las diferentes personas. Y me encanta eso que tú acabas de decir, que tú siempre querías volver. Tú siempre tenías ese deseo de crear empleo en la República Dominicana. Y obviamente ya tú habías tenido una experiencia antes de la universidad. Y se me parece a Dion con su lucha interna, con la música. Definitivamente conocimos a Milka, que Milka también volvió a sus raíces. Y yo creo que eso es poderosísimo para los emprendedores. Sí, 100%. De que fomenten esos sentimientos que tienen a veces, que se convierten como mission driven a veces. Y yo, como buen vendedor que soy, me pasaba el día entero mandándole a mis socios inspirational quotes de emprendedurismo. Le decía así, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Toma la iniciativa, arriesgate. Y uno de mis socios, Jared, estaba comprometido, estaba a punto de casarse. O sea, estaba creciendo en su trabajo también. Y yo siempre le decía, hay que tratar ahora, porque si no lo hacemos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y ese era mi push. Mira, eso es interesante, porque ellos dejaron trabajo también que poca gente los deja. Sí. Entonces, para que los tres lo hicieran, tú tienes que ser muy buen vendedor. Yo soy muy buen vendedor. ¿Tú crees que fue el viaje a República Dominicana que cerró el día? No, el viaje que cerró el día fue un viaje que hicimos a Sudáfrica. Wow. Nosotros en mayo del 2018 hicimos una clase a Sudáfrica de entrepreneurship y de emprendedurismo. Eran cinco días donde nosotros nos sentábamos con entrepreneurs de toda África, donde ellos hablaban de su trayectoria y donde ellos mismos también tenían sus inspirational quotes en su deck. Y yo estaba, cada vez que yo veía un inspirational quote, yo le hacía así en el shoulder. Le decía, ustedes ven, ustedes ven, hay que tratar. Entonces, yo todavía seguía trabajando y nos fuimos a un safari después de la clase. Y ahí fue donde yo personalmente tomé la decisión. Y yo le dije a ellos, el domingo, ese domingo, cuando regresan, me le dije, señores, yo voy a renunciar y yo voy a tratar de hacer esto. Ustedes pueden unirse a mí o me dejan saber que... Esa conversación se dio en el safari. Se dio en el safari y yo el lunes renuncié. Yo el lunes llegué... ¡Mira esa cebra! Sí. Mujeres, este es el momento de emprender. Ya lo saben. Yo se lo dije, yo les dije, yo lo voy a hacer. Y ellos estaban como que medio, tú sabes, moca, como que, ah, tú estás loco. Vamos a tratar de otra vez. Yo, que no, yo quiero hacer esto. O sea, yo, si no funciona, la alternativa es, me empleo otra vez. O sea, es lo peor que puede pasar, ¿no? Tú sabes que ese punto es interesantísimo porque a veces, cuando estamos muy jóvenes, creemos que el mundo se acaba fácil. Sí. Y la idea de renunciar de un trabajo para emprender, a veces creemos que eso te pudiera destruir tu carrera. Cuando yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, yo creo que aquel que se desempeña a un nivel alto en su trabajo, que cosecha relaciones, que es indudablemente algo que todos los entrevistados se han destacado en eso, cualquiera le da una pausa y capaz que vuelven al mismo trabajo, tocan la misma puerta y son más que bienvenidos. No solo eso, sino también el mensaje de que, oye, si tú tienes una coquillita ahí que sigue y es como le pasa a José, o sea, que continuamente pensaba en el tema y pensaba en el tema y tú tenías como ese instinto. Sí. Como que, sí, hay riesgos y es incómodo, pero quizá el payback va a ser muchísimo más grande también. O sea, es como que pensar, ok, ¿qué otra opción tengo? O sea, no lo hago nunca en mi vida y me quedo con el what if. Cien por ciento. Y ya también la rutina de los viajes ya no estaba funcionando, ya estaba a punto de colapsar. Entonces, mi papá y mi mamá estaban muy preocupados por mí también y por mi salud. Y ellos también, yo fue a ellos lo primero que les dije, mire, yo voy a tomar un break, voy a hacer trabajo, yo tengo mis ahorros, no se preocupen. Y ellos no entendían muy bien lo que yo estaba haciendo, pero ellos siempre han confiado en mí, ellos siempre saben que cuando yo digo que voy para allá, es para allá. Entonces, me dieron esa, me permitieron y me apoyaron durante ese año, dos años que yo duré. Entonces, yo renuncié a mi trabajo y me quedaba todavía un año del envío. Entonces, me convertí en full-time student en Colombia, donde estaba trabajando, emprendiendo y también finalizando lo que hoy en día es Horatio. Y luego ya, sí convencí a mis socios también de que dejaran su trabajo, después de que le dieron su bono, yo me fui antes del bono, porque yo pensaba, o sea, yo siempre como que... Importante tú decir eso, porque ya casi viene la regalía para todo el mundo. Exacto. Y luego empecé, o sea, a mis socios después de que le dieron su bono, al año siguiente, un par de meses después, se unieron full-time a mí. Yo creo que algo que nosotros, que ellos también dudaban un poquito, era como que, mira, nosotros todavía no tenemos proceso, no tenemos nada instalado, como que... Yo digo, yo le decía, si tenemos un producto perfecto, estamos haciendo algo mal, porque esto es un startup y hay que empezar y arrancar, y nosotros nos vamos a dar cuenta de qué es lo que hay que arreglar a medida que vamos aprendiendo. José, estamos ya entrando a lo que viene siendo el negocio, que no lo hemos mencionado. Antes de que entremos ya a hablar de qué es Horatio, pero cuéntanos un poco cómo tú formalizaste esta sociedad, porque yo creo que tú eres el primer emprendedor que viene y abiertamente empiezas a hablar de esa idea de yo soy un co-founder y yo voy a emprender con otras personas. ¿Cómo ustedes hicieron ese inicio? ¿Había mucha documentación legal? ¿Fue por confianza? ¿Cómo lo hicieron? Uy, qué buena pregunta. Nosotros establecimos la empresa en Estados Unidos como un limited liability company, una sociedad de responsabilidad limitada, y luego establecimos otra entidad aquí en República Dominicana, que es la que opera toda la operación, como quien dice, y también somos una zona franca de servicios. Ok, pero a nivel de ustedes hicieron un acuerdo accionista. Sí, hicimos un acuerdo accionista cuando empezamos el negocio y nos dimos cuenta. Y así fue que decidimos establecer la empresa. Interesante. Eso yo creo que siempre es importante, porque como dicen, cuenta clara, conservan a mitad. Y ustedes empezaron como amigos antes que son. Sí, una preocupación de los tres era qué iba a pasar cuando empezábamos a trabajar juntos. Y obviamente, como cofundadores, siempre hay desacuerdos, pero al final del día hay que saber diferenciar entre la amistad que tenemos como amigos y lo que es el negocio día a día. Claro. Bueno, vamos a pasar ya a hablar de Horatio, porque la verdad que habiendo conocido las oficinas nuevas que abrieron acá en Santo Domingo esta semana, yo estoy muy emocionado de poder contarle a todo el mundo. Yo le decía a José esta semana por chat, el miércoles, ¿cómo fue? Gracias por invitarnos, gracias por venir. Y le decía, José, no quiero hablar porque lo quiero guardar todo para la entrevista. O sea, cuéntanos entonces, ¿qué es Horatio? ¿Qué se convirtió esas hipótesis y esa visión por la cual ustedes dejaron los trabajos que tenían? Cuéntanos qué es. Sí. Horatio es una empresa de subcontratación de servicios tercerizados, de servicio al cliente y operaciones, o también llamado back office, enfocado en empresas de e-commerce o comercio electrónico, fintech y health tech. Nosotros nos enfocamos en esos tres pilares por varias razones. Número uno, la mayoría de esas empresas no tienen procesos, que fue algo que aprendimos durante nuestra tesis. Eso conlleva a nosotros ser un aliado específico para dar un apoyo de consultoría y ayudarlos a establecer esos procesos, lo cual convierte el negocio un poquito más estable, porque es muy difícil que el cliente, después de que tú lo ayudas a crear todo, se te vaya. Claro. Muy estratégico eso. Sí. Y número dos, un enfoque que nosotros también tenemos y una de las tesis que yo tenía era conectar a dominicanos con empresas innovadoras, donde ellos no solamente sean un simple número, sino que sean un aliado estratégico y una extensión del equipo de la marca que ellos van a representar. Esa afinidad yo creo que, en mi opinión, iba a crear una empresa única donde aquí le damos la oportunidad a los dominicanos a trabajar con empresas innovadoras donde ellos van a aprender algo, no solamente dar un servicio. José, ¿y el que entra a Horacio, qué ve? Muchos cubículos, gente por teléfono hablando, con un script adelante. ¿Cómo funciona? Nada de eso. El ambiente es totalmente diferente. Se siente que estás trabajando en YouTube, Dion. Es un ambiente abierto, no hay cubículos, son mesas de trabajo donde uno se siente que está siendo parte de un equipo, colaborando. La comunicación que nosotros manejamos, el 90% es digital. Le hace email, chat, social media y text message. No hay llamadas. Muy pocos clientes tienen llamadas. Yo creo que yo no vi un teléfono mientras yo estuve. No, ahí no hay teléfono. Pero sí tenemos phone booths para cuando hay que tomar llamadas y tener llamadas con los clientes. O sea, que es algo totalmente innovador y diferente a todos los otros contact centers, llamémoslo, de lo que hemos visto aquí en República Dominicana. Sí, yo creo que cuando un colaborador nuevo entra a Horacio, siempre dice, y muchos de los testimonios que yo oigo de nuestros colaboradores es, what's the catch? O sea, this is too good to do. ¿Cuál es el gancho? ¿Cuál es el gancho? Y luego se dan cuenta de que en realidad no hay gancho. O sea, es el ambiente que nosotros queremos crear. Donde tú sientas feliz, contento de venir a trabajar y también sientas que eres una extensión de la marca con la que trabajas. Vamos a hablar de eso un poco. Porque yo te oigo hablar mucho de la misión de tus clientes y cómo tú te vuelves una parte fundamental de su creación de valor con sus clientes. Pero lo que yo más sentí cuando fui y visité Horacio es que ustedes son como una empresa muy centrada en su capital humano. A mí me encantaría que podamos hablar de eso un poco. O sea, que si eso estaba inculcado desde el día uno y cómo han ido ejecutándolo. Y por qué eso era importante para ustedes. Sí. Teniendo una carrera profesional, una trayectoria profesional, principalmente en Estados Unidos, donde el capital humano sí importa y es muy importante. Yo creo que yo quería transmitir eso aquí y revolucionar la industria de cómo es percibida. Entonces, yo siempre pensé que el capital humano es lo más importante. Inclusive, en los bancos donde nosotros trabajamos no se llama Recursos Humanos, se llama Human Capital Management. O sea, es un departamento donde lo más importante es el Human Capital. Y yo siempre me enfoqué en que esa sea la misión de la empresa. O sea, crear el ambiente laboral más positivo de la industria y de la República Dominicana. Donde los empleados se sientan felices, contentos y satisfechos de trabajar y ser orgullosos de formar parte de la compañía. ¿Y cómo se ve eso ahora traducido en números? Al final del día, tú y yo los dos somos banqueros, nos encantan los indicadores. ¿Y cómo tú lo ves eso en números? Sí, nosotros medimos de manera mensual la satisfacción de los empleados. Y en el último survey que tuvimos, en la última encuesta que hicimos, el 97% de los empleados, y ahora tenemos 800, dice que se siente orgulloso de trabajar en Horatio y que recomendaría a un amigo. Y esa es nuestra principal métrica, entender la satisfacción de los colaboradores. Así que algo bien estamos haciendo. Eso, bueno, en materia de gestión de empresa, el mercadeo es más o menos como un Net Promoter Score. El Net Promoter Score. ¿Qué tanto tú recomendarías este producto o servicio? En este caso es que te vuelvas parte de la empresa. 100%. Y qué valioso participar en una empresa que te valora a ti. La retención me imagino que es bastante alta también. Sí, 100%. Es Hotel California, ¿eh? Después que entran nunca se van. Yo conocí a Haya Horatio porque la novia mía era vicepresidenta de Ipsy. Ah, wow. Y una empresa de subscription business. Ella era la de Customer Service Vice President. Y tú la invitaste a conectar en LinkedIn hace como un año. Ahora me la contó. Oh, wow. Dile que me llame. Dile, tu novia no es novia. No, 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 ya no, no. Es mi pareja. Es mi misma. O sea, ya. Las madres de los mayores. No, ya no sé. Vendiendo de nuevo. Le digo que te llama todavía. Sí, dile que me llame. Qué pequeño es el mundo. Ya conectamos así. No, y me gusta la investigación que hizo Dion. Y te invitó en LinkedIn. Exacto. Entonces, tienen 800 empleados ya. Sí. ¿En cuánto tiempo? En dos años. Wow. Dos años, 800 empleados. Sí. Y, wow. Digo, la mayoría del crecimiento pasó en el último año, pero sí. Claro, me imagino que con el tema pandemia y un buen, vamos a decir, soporte de cómo manejar negocios online, supongo que tuvieron un pico de demanda importante. Sí. ¿Y cuáles son, y no sé si puedes hablar un poco, las compañías? Porque yo vi uno de los videos que ustedes tienen cuando hacen mercadeo para atraer ese talento, y hablaban de que se sentían muy identificados con las compañías en que pueden trabajar. Cuéntame un poco de esa cartera de cliente y ese sentimiento que ustedes han logrado en la oficina. Sí, la mayoría de las empresas con las que trabajamos tienen una misión. Entonces, eso también te hace formar parte de la empresa. Los fundadores y los equipos que trabajan directamente con nuestros empleados o con sus equipos sienten que ellos son una extensión, 100%. Nosotros no compartimos empleados entre clientes. O sea, tú estás asignado a una marca y tú trabajas solamente para esa marca. Entonces, eso te hace, número uno, te crea lealtad hacia esa marca y también entender el value y la misión que esa marca quiera traer. Entonces, la mayoría de las empresas tienen una misión, si es tema de sostenibilidad o están arreglando un proceso o un problema. Eso es en la parte de e-commerce y luego en la parte de fintech, que es lo que estamos trabajando ahora y donde estamos creciendo mucho. También están diferentes industrias dentro de fintech que están haciendo una disrupción dentro de lo que es el mundo de fintech, incluyendo crypto, que es el tema de criptomonedas, donde tenemos un cliente donde le manejamos toda la parte de operación y de soporte al cliente de ese exchange de criptomonedas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Yo no me imaginaba que desde República Dominicana estamos manejando temas de servicio cliente de criptomonedas. Eso quiere decir que tenemos muchos expertos ahora. Sí, yo te voy a pedir un par de contactos. Sí, 100%. Y el entrenamiento de ese cliente en particular es increíble porque tienen una semana solamente donde aprenden de lo que es crypto. Y yo tampoco soy un experto, pero es un entrenamiento muy robusto donde el cliente, nosotros junto con nuestro equipo de entrenamientos los entrenamos y ellos aprenden de lo que son las criptomonedas. Y eso también le da esa oportunidad, ese empoderamiento de ellos también participar en ese mundo que también está haciendo una disrupción en el mercado financiero. No venda tanto que Michelle está obsesionada con el mundo de crypto y NFT. Pásate por allá. Y cuando tuviera menos renuncias del Dominican Sintech para ella trabajar en el issue. Sí, que hay que hacer para meterse en ese programa de entrenamiento porque lo mío todo ha sido como autodidacta y cada vez aprendo algo nuevo o me confundo más. Entonces, sí, súper importante. Cuando tú dices autodidacta es por YouTube, el contenido que Dion sube. Claro, todo YouTube. Solo YouTube. Sí, thumbs up Dion por la cámara. Así es, así mismo. Yo soy una vellonera de shoutouts y de promo aquí para ustedes. Gracias, Jonathan. Yo, hablando de shoutouts, yo, el que más me gustó de todos los clientes de José era que ellos manejan la cuenta de Magnolia Cupcake. Sí, Magnolia Bakery. Que son los bizcochitos emblemáticos de Nueva York y que fue la forma que yo enamoré a quien hoy es mi bella esposa, Julieta. ¡Oh, wow! Muy bien. Shoutout a Julieta, pero sí. Shoutout a Magnolia también. También, también. Pero yo a Julieta la terminé de enamorar finalmente. Cuando yo le mandé, ella se había mudado para Atlanta y yo le mandé, el día de San Valentín, le mandé una caja de Magnolias por FedEx. ¡Wow! Y ahí fue que ya finalmente me hizo caso. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo te tomó? Sí, esto es Dominicans in Tech, no Dominicans in Love. O sea que fue un paréntesis. Cerremos el paréntesis y hablemos un poco más de Horatio. Pero te quería preguntar, tres emprendedores, tres financieros. Háblame del capital, porque yo creo que eso también es una historia que lo ha diferenciado. Cómo ustedes pasaron de ser ganar mucho dinero a ser estudiante, que en el caso tuyo todavía ganando dinero, ha desempleado con una idea y hoy entonces ya ahora fundador de una empresa que tiene 800 empleados. Cuéntanos cómo tú has podido fondear esta iniciativa. Sí, nosotros los tres, con nuestro capital personal y nuestros ahorros, fue que decidimos fondear el negocio. Y durante ese año que les comenté, año y medio, donde todavía no teníamos ingresos, obviamente yo me apoyé mucho de mis papás que me apoyaron. Shout out to them. Y ya luego, a medida que íbamos creciendo y teniendo más ingresos, fue donde nos pudimos independizar en ese sentido. Nosotros no hemos levantado capital externo todavía. Ustedes están bootstrapped. Estamos 100% bootstrapped. Algo que nos ha ayudado es en la manera que nosotros cobramos a nuestros clientes. O sea, cobramos el primer día. O sea, no tenemos el tema de working capital, que es un problema. Y eso nos permite a nosotros pagar también a tiempo a nuestros empleados. Y crecer el negocio a nivel de infraestructura. Porque ustedes tienen ¿cuánta oficina? Tenemos casi siete oficinas diferentes. ¡Wow! Sí. ¿Y todas aquí en República Dominicana? Todas en República Dominicana. Estamos en Santo Domingo. Hace como dos meses abrimos una oficina temporal en Santiago. Y vamos a construir tres pisos en Santiago. Y ahora, el año que viene, vamos a construir un mega edificio aquí en Santo Domingo para seguir expandiendo y creciendo. Y dar otros beneficios a nuestros empleados. ¿Y qué son los beneficios? Primero, esto es impresionante, señores. O sea, a los santiagueros que nos escuchan, empiecen a mandar los currículos. Se los pueden mandar a Michelle por Instagram, si quieren. Tú quieres ser la cabeza del equipo de Crypto. O sea, que ponte a filtrarle. Por favor, sí. Me lo mandan a mí. No, mentira. ¿A dónde lo tienen que mandar, José? Lo mandan, bueno, en nuestras redes sociales, HireHoratioRD. En Instagram nos puedes contactar por ahí. Y ahí está la aplicación y todo. Ya, anótate, Michelle. Ya lo mandé. Sí. Gracias. Díganme, como que vamos a dejar tú y yo solo. ¿Por qué lo beneficios? ¿Cuál es su motivación para dar beneficios? ¿Qué ustedes hacen que tienen la gente tan contenta? Le damos mucha comida. Yo creo que uno de los beneficios que la gente más le gusta es el tema del catering. Nosotros ofrecemos catering diario a todos nuestros empleados. O sea, el almuerzo. El almuerzo y la cena, dependiendo de la hora que trabajes. Que eso es algo que a la gente le encanta porque la comida es muy buena. Yo como ahí todos los días. Tenemos un snack pantry donde también damos unlimited snacks y también hacemos muchísimos eventos de bonding donde cada gerente tiene un presupuesto mensual que tienen para gastar con todo su equipo. Me encanta esto. ¡Wow! ¿Y cuál es la importancia de eso? Para mí la importancia es que todo el mundo se sienta reconocido y apreciado y también es un beneficio adicional que te ahorra bastante dinero. Porque, o sea, comer básicamente gratis, porque nosotros no lo deducimos de la nómina, es también un beneficio muy importante. Otra cosa que nosotros también le dimos importancia, que inclusive en Estados Unidos no se estila, es ofrecer la cobertura de seguro 100% a todos los empleados. Complementario. Seguro complementario. Sí, seguro complementario. Eso es increíble, señores. O sea, yo creo que trabajar en Horatio debe de ser una de las cosas más enriquecedoras. Porque contento y alineado con la marca al cual tú estás representando. Contento y alineado con la empresa donde tú realmente estás empleado. Y supongo yo que con tres jefes que son carismáticos y que realmente piensan en ello primero, pues también contento con tu jefe. Es un ejemplo, realmente. Yo creo que sí. Yo creo que también esa visión de empleado primero es el tipo de cosa que se ha revolucionado mucho con el emprendimiento en los últimos años. Y me enorgullece escuchar que tú y tus socios, José, lo están trayendo a la República Dominicana. Porque yo creo que eso va a transformar el cómo se trabaja y de dónde se trabaja, que es algo que todos los días empieza a pasar más. Sí, 100%. Y algo que nosotros también nos diferenciamos. No tenemos dress code. O sea, tú te puedes vestir como tú quieras. Y también nosotros trabajamos con laptops. Entonces, como yo no tan vivo en la oficina, tú te puedes sentar donde tú quieras. Hay lounges. Si tú quieres trabajar en el lounge, contarle que todo tu trabajo a nosotros no nos importa dónde tú te sientes, dónde tú te. Y eso también te permite conocer a otra persona interesante dentro de la oficina. Claro. Y nosotros también, yo creo que shout ahora también al equipo de liderazgo de aquí, de la empresa, que por cierto, la mayoría son mujeres. Yes. Excelente. Donde ellas sí entienden la importancia del empleado y entienden lo que es el trato humano. Y eso también nos ha permitido diferenciarnos en la industria. Entonces, nosotros a todos los líderes de la empresa los fomentamos y les inculcamos esa importancia de tener a su equipo como la primera prioridad al final del día. Cuando ustedes han contratado, ¿ustedes han visto la parte de género como algo importante? Sí, claro. Sí. ¿Y por qué tú crees que eso es importante? Porque es muy importante tener diversidad. No solamente a nivel de género, sino en todo tipo de diversidad. De pensamiento. De pensamiento, de razonamiento. Entonces, sí es algo que nos diferencia también. Yo diría que a nivel de liderazgo, yo creo que más del 70% son mujeres en nuestro caso. I like. Como vamos a afiliar a los Girls in Tech, ¿ya? ¿Ya? Sí, claro. Bueno, buenísimo hacer una iniciativa. Nosotros también estamos buscando maneras de hacer muchísimas iniciativas de liderazgo y de empoderamiento para todos los empleados. Y es algo que de cara al 2022 estamos trabajando fuertemente. Hemos reforzado, y nosotros no somos perfectos, hemos reforzado el equipo de recursos humanos para también trabajar en lo que es el desarrollo de nuestros empleados y entender exactamente qué ellos quieren como profesionales. Me voy a atrever a hacer algo, porque la vez pasada hablábamos que Girls in Tech hacían como field trips, viajes a conocer cosas nuevas. Sí. Yo creo que sería interesantísimo, Michelle, que un grupo de Girls in Tech pueda visitar a Horatio. Sí, que llevemos a nuestras jóvenes y que vean cómo, qué oportunidades hay allá adentro. Me encantaría, claro que sí. ¿Y cómo se pueden ir anotando a la gente? Vayan a nuestro Instagram, Girls in Tech DR, nos mandan un mensaje, o a nuestra página web, dominicanrepublic.girlsintech.org. Señores, Girls in Tech y Dominicans in Tech, nos vamos a un field trip ahora. Ay, sí, eso sí está chulo. Y hay comida, ya. O sea, que no hay que empacar ni siquiera el almuerzo. Y si la pasamos bien, cena. O sea, si estamos bien, cena también. O sea, yo quiero hablar una última cosa, vamos a decir, antes de entrar en The Rapid Fire. The Rapid Fire. Yo quiero que tú mencione un tema que a mí también me chocó mucho cuando yo pude ir a conocer, que fue el tema de que ustedes promueven muy rápido y que ustedes empoderan a gente que son muy joven, que es algo un poco común, yo creo, en República Dominicana. Cuéntanos cómo, en qué consiste esa política de ustedes de empoderamiento. Sí. Nosotros tenemos un beneficio al trabajar con startups, es que los startups que son exitosos crecen bastante rápido y a medida que van creciendo van necesitando incrementar el tamaño de su equipo. Eso nos permite también promover a los empleados que son de alto desempeño y algo que nosotros como directiva tenemos inculcado en todos los gerentes es promover primero internamente antes de buscar externamente. Entonces, siempre tratamos de promover internamente y buscar la manera de que las personas crezcan muy rápido. Y hay personas que han empezado y a las tres semanas se han visto en una situación donde nosotros los promovemos por el alto desempeño que tienen. Y ya hemos desarrollado un programa de liderazgo para que cuando te hagan esa promoción tú entiendas lo diferente que es tu responsabilidad como líder también y para que tú también seas un culture carrier de lo que es la visión y lo que estamos tratando de accomplish como empresa. Eso es que como un embajador de cultura. Y que tengan las herramientas, me imagino. Sí, todas las herramientas necesarias. Le hacemos un match con otro gerente para que aprendan también de cómo ellos lo hacen. Tipo mentor. Y también, obviamente, todos nuestros empleados trabajan en inglés. O sea, tener un inglés avanzado es importante para trabajar en nuestra empresa. Y también tenemos una profesora dentro de Horatio que ayuda a esos empleados que tengan ciertas lagunas de inglés para mejorar y progresar. Y todas las semanas recibimos a nivel gerencial un reporte de todas esas personas que están tomando clases de inglés con nuestra profesora. Shout out to Victoria. Hey, Victoria. Para nosotros medir ese progreso que están teniendo. Inclusive, todos los equipos de mantenimiento y limpieza, todos forman parte del programa de inglés. Wow, qué lindo. Esto es increíble. Yo creo que todos viven tu experiencia. Trabajan y estudian. Sí, exactamente. Y una cosa que nos contó Elizabeth, lo hacen en horario de trabajo. En horario de trabajo. O sea, no es que te tienen que quedar de noche para eso. Wow, qué lindo. O sea, me encanta que ustedes son una compañía que no solamente está empoderando y ofreciendo trabajo al dominicano, sino que tienen como un código moral muy claro y valoran al ser humano y al empleado. Una manera que yo creo que se destaca frente a muchas otras empresas. O sea, que eso para mí es además de la parte de la inclusividad. Sí, yo creo que yo cada vez que hablo con una clase nueva cuando entran a Horatio, yo siempre le digo a ellos, miren, traten de aprovechar esta oportunidad porque no se presenta dos veces. Y ustedes tienen la oportunidad de aprender tanto porque se aprende no solamente, hablando de Dominicans in Tech, nosotros utilizamos tecnología muy especializada con todos nuestros clientes. Entonces, tú tienes esa dicha de poder aprender a manejar todos esos softwares que en realidad en otra empresa no tuvieras esa oportunidad. Y eso también te enseña a ver el mundo de otra manera. Y si eventualmente tú, como quieres emprender y abrir un negocio de e-commerce, ya tú tienes todas esas herramientas porque ya tú sabes cómo funcionan todos los procesos y todos los softwares. Y no hay forma de aprender mejor el tema de emprendimiento que trabajando para un emprendedor. Sí. Wow. Como dicen, aprender con el dinero ajeno. Exactamente. Yo estoy totalmente fascinado. Y si fuera por mí, no solo hablamos aquí lo que queda del día, sino que también llegando a la hora de almuerzo, agarramos y cogemos para Horatio. Ah, sí, hay comida hoy. Debería no ser la grabación en la oficina de Horatio. Debimos, debimos. Algo también que es interesante que yo le estaba comentando a Jonathan para el tema del almuerzo es, nosotros ofrecemos almuerzo saludable para promover también una dieta saludable y almuerzo no saludable para que no queden esta dieta. Yo soy culpable porque yo no como los dos, pero estamos dando esa opción también para crear ese tipo de conciencia a nivel de dieta. Porque obviamente aquí los dominicanos nos gusta comer todo frito. Pero sí damos esa oportunidad de que si tú quieres la dieta, ahí está el taco salad. Muy importante. Yo me estoy riendo porque yo renové mi licencia antes de venir para acá. Y cuando me estaban actualizando los datos, estoy exactamente el mismo peso. Como digo yo, no estoy flaco, pero soy consistente. Bueno, señores. Ya saben, Higher Horatio RD, esto es una cosa espectacular. Yo, porque lo sigo también en las redes, sé que la cuenta también vive lo que hacen. Incluso hay cuentas de TikTok, ¿verdad? Y tienen un TikTok expert en residence que hizo un video chulísimo con el ministro Ito Bisono cuando fuimos este miércoles. O sea, que síganlo por todos lados, señores. Y no solo aquellos jóvenes que nos escuchan, aunque queremos que sean todos los días más, sino que síganlo. Porque el tema de Higher Horatio yo creo que es un tema de orgullo dominicano. Sí. Antes de cerrar, sí me gustaría, como es Dominicans and Tech. Cerrar no, rapid fire. Rapid fire, lo siento. Rapid. Sí me gustaría entender, o sea, quizás tocar brevemente un poquito más cómo te hacen leverage de la tecnología dentro. Hablaste de que utilizaban, que nada era por teléfono, sino era chat, etc. Entonces, ¿cómo utilizan la tecnología para mejorar el trabajo que ustedes hacen? Sí, nosotros cuando empezamos el negocio creamos diferentes procesos para sistematizar el aprendizaje de esas tecnologías, porque son bastantes. Entonces, nosotros básicamente elegimos los softwares que son mejores para la comunicación de omnicanal y también los backend systems, ya sea Shopify, Recharge y otros tipos de softwares que se utilizan a la hora de proveer servicios de e-commerce. Entonces, nosotros trabajamos con los emprendedores de estas empresas, de nuestros clientes, para elegir la tecnología que mejor le funciona y hacer toda la integración. Esa integración, ya cuando se hace, nuestro equipo de implementación, que lo trabaja, trabaja de mano con nuestros nuevos empleados para entrenarlos en esos softwares antes de aprender ni siquiera de la marca, porque es muy importante tú saber manejar toda la tecnología, porque es muy delicada a la hora de manejar procesos de e-commerce. Y también en la parte de cripto, también es mucho más sensitiva todavía entender todo ese tema y hay mucho tema de confecialidad y de privacidad y todo eso. Y en adición a eso, nosotros ahorita estamos desarrollando nuestro propio software, hablando de Dominicans in Tech. ¡Wow! Estamos trabajando nuestro propio software y tenemos un equipo aquí de ingenieros de software de sistemas dominicanos, que decidimos hacerlo aquí, para crear y automatizar diferentes procesos que nos permitan tomar decisiones más rápidas a la hora de entender el sentimiento de los clientes y qué está pasando con cada negocio, para nosotros poder darle feedback inmediato a las compañías con las que trabajamos para que ellos puedan hacer los arreglos necesarios desde su lado de la operación. Sí, totalmente. Muy cool. O sea, yo te voy a mandar mujeres para allá. Sí, por favor. Porque uno de los problemas principales a la hora de proveer, de tercerizar servicios, es entender el feedback y perder ese feedback. Y nosotros queremos que ellos entiendan que de verdad son una extensión de su marca. Súper. Gracias por esa aclaración. Horatio hace cosas grandes y las hace rápidas. Son ángiles. Y hablando de rápido. Tú eres un master en serio. Súper bien. Es Nicky, es Nicky. Vamos a entrar a Rapid Fire de una vez. José ya como buen estudiante de Dominican Zentech sabe que lo que tiene que responder es lo primero que le viene a la cabeza. O sea que vamos entrando. Estamos en época de Navidad, entonces todo nuestro Rapid Fire de Diciembre arranca en algo navideño. ¿Pastel en hoja de plátano o de yuca? De plátano. De wow, qué rápido. Sí, aquí no. Mi tía Raquel hace lo mejor de plátano. Patel en hoja de plátano. Aquí van otros charos. Y de patel en hoja. O sea, aquí hay un call to action. Sí, claro. No tiene un Instagram media, pero me pueden tirar. Tíremelo por la cuenta personal. Esta es una buena que yo creo que me la pasó Michelle. Y esta es buena porque tú viajas mucho. Sí. ¿Tú aplaudes cuando te riza el avión? No. ¿Alguna vez has aplaudido? Sí, una vez. Se movió mucho el avión. ¿Tu pizza favorita en Nueva York? ¿Mi pizza favorita en Nueva York? Pauly G's en Brooklyn. Ok. Dion. Se llama The Hero. Dion. Pauly G's está bien. ¿Tú quieres refutar esto, Dion? Aunque este es Rapid Fire, te vamos a dar la oportunidad. O sea, Lucali o Joe's. Estoy anotando. ¿Dónde tú me vas a invitar la próxima vez que yo vaya? José no está convencido. Hay una diferencia en gusto de pizza aquí. Lucali está buena. Está en mi top five. Te la permito. Oh, está bien. Y el último. ¿El beneficio de empleados que más aprecian en Horatio? ¿Cuál es? La comida. La comida. Ya sabía. Claramente tú no comas la comida dietitática. Y las vistas. Son buenas las vistas, ¿verdad? Es verdad. No lo puedo negar. Se ve el mar y se ve la montaña. La ciudad. De Santo Domingo. José, nuestro último segmento, yo creo que nunca ha quedado mejor ahora mismo, porque tú eres una persona de inspirational quotes. A nosotros nos gusta cerrar con mensaje poderoso. Mensaje de dominicanos que han sido exitosos en el mundo de la tecnología y que son una inspiración de alguna forma u otra. Son mentores para esa futura generación. O sea que, porfa, déjanos con un mensaje bueno para las escuchas. Sí, yo le diría a todos los futuros emprendedores de que no tengan miedo de lanzarse y cometer errores. Que el éxito pasa cuando uno empieza a cometer errores. Wow. Buenísimo. Pero no con el dinero y el tiempo de los clientes. Exactamente. Señores, Hire Horatio, su fundador y CEO, cofundador y CEO, José Herrera. José, estamos totalmente encantados y agradecidos de que hayas podido venir. Y ya, como siempre digo, nuestra comunidad de Dominicans in Tech crece. Y todos los días llegamos más lejos como dominicanos. Y yo sé que eso va a traer grandes cosas para todos. O sea que, muchas gracias por venir. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos por invitarme a participar hoy. Señores, y con eso concluimos este sexto episodio de Dominicans in Tech. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes. Así también como las redes sociales personales. En lo personal, Jonathan Burnigal. Me pueden seguir en Borny Graham en Instagram y Borny Tweet en Twitter. Michelle Aibar en Twitter, Instagram y LinkedIn en todos los lados. Doble L y E al final. Dion, drop your handle. Dion Baez en Instagram, por favor. Y para nuestros seguidores y fans, por favor, comparten el podcast. Y síganos en el podcast, así como nuestro canal de YouTube. Le pueden dar subscribe para estar enterados de cada nuevo episodio que salga y cada nuevo dominicano que se la está luciendo en el mundo. Vamos a tener 800 más escuchas de Higher Horatio. Exacto. Claro que sí. Que salga el episodio, lo mando. Hay compromiso aquí. Señores, hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.